En vertical, ¿eh? Para el Instagram. Los, 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 los. ¡Suscríbete! 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 Es ist ein richtiges Dorf! Wahnsinn! Erfolg! Das haben sie konstruiert, oder? Das ist nicht. Echt sozusagen. Okay. Hello. Wow. Okay. Okay. So. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya, ya. Gracias por ver el video. 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 Wow. Super. Wow. Wow. Yeah. 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno, esto ya la pueden levantar la madera cuando esta cortada dos personas y las van colocando, sí y tienen clientes que vienen aquí por ahí es una madera que pone a gente que le gusta porque es cortada muy lindo pero también tiene algo que ver con... que es otro tamaño y una vez que pueden tienen una ventana aquí que pueden montar diferentes tamaños de madera ¡No! Si, si, traemos nunca más. No, 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 ninguna. Vamos a ir luego de la casa. Ya, ya ya ya. Ya ya ya, ya ya ya. Es que está allí, espera un lugar. Ya ya, ya 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 ya. Ya ya, ya 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 ya. Crazy, ok. Ya ya ya, ya ya ya. Gracias. Creo que la這裡 es el fondo. ¿Guién es el fondo? Sí. No se le da esto. Ok... ¿Y por qué? ¿Lamán raso? ¿Y si acaso peas y me quedan estos con el fondo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Kommen wir da noch kurz drauf. Gracias. Ach, dass wir da reingegangen sind jetzt. Guck mal, solche Sachen kann ich mir hier anhören. Na wirklich, hast du das nicht gehört? Die Säge heute Nacht, meinst du? Nein, die gerade eben da drinnen. Das war immer so cool. Ja, sicher. Voll. Das ist ja eh cool. So, naja, ich rieche mich oben. Das ist dann immer noch Holzindustrie. Ja. Ja, wahrscheinlich im Schiffbau, Schiffrenovierung. Ja. 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 Cool. Ja. 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 Ach, muss ich mal ein Ticket kaufen? Ja, das machen wir nicht. Ja, das machen wir nicht. ¡Muchas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!